Así es amigos, amigas, porque ustedes lo pidieron, hoy les voy a mostrar mi colección completa de teléfonos celulares. Mi colección actual consta de 22 teléfonos móviles. Esto quitando los que he perdido, los que me han robado, los que he regalado y también tomando en cuenta que muchos teléfonos me los han prestado únicamente para grabar. ¿Por qué tengo tantos teléfonos? Posiblemente se estén preguntando. Y es un cuestionamiento válido para los que no son seguidores tan activos. Aquí en el canal tengo mi sección de Luisito Tecnología, en la cual se hacen reviews de todo tipo. Por ende, tengo que estar constantemente adquiriendo los más nuevos dispositivos. Lo ideal sería que las marcas te los prestaran siempre para grabar, pero esta no es la realidad. Así que en la mayoría de las ocasiones uno tiene que comprar, uno tiene que invertir para poder hacer los videos. Estos que les voy a mostrar a continuación son los teléfonos que me he quedado porque me gustan mucho o porque tienen alguna historia interesante. Otros más incluso siguen en su caja, siguen cerrados y no han sido utilizados. No nos alarguemos más porque este video podría quedar eterno. ¡Vamos a darle! Primer teléfono, el iPhone 13 Pro. Es el que estoy usando actualmente como mi teléfono de diario, así que obviamente lo debo tener. Segundo teléfono, iPhone 12 Pro. Es el que usaba actualmente, todavía no termino de copiar todos sus datos. Y también lo tengo de teléfono de respaldo, por si el otro me lo llegan a robar o lo rompo o lo que sea. Xiaomi 11 Ultra. Este es uno de los teléfonos más caros de toda la colección. Lo tengo porque actualmente le estoy haciendo un review. Es un teléfono que promete ser muy impresionante. A la fecha en que grabo esto es el tope de Xiaomi. Está mamoncito, trae dos pantallas. Muy cool. Huawei P30 Pro. Un teléfono muy confiable. A la fecha es el que utilizo cuando tengo que usar alguna aplicación de Android. Aparte aquí tengo como mis datos, mis cuentas. Es el de confianza y el diseño me gusta muchísimo. iPhone X o iPhone X. Este es el teléfono que solía tener de respaldo. Supongo que ya podría jubilarlo, regalarlo a alguien para que lo use. Porque sí, créanme. Yo sé que no está bien tener tantos teléfonos. Alguien podría darle un buen uso y poco a poco los voy jubilando. Creo que estoy más que listo para jubilar a este bebé. iPhone defensa personal. Este como tal no es un teléfono, pero es un paralizador. Es un taser de defensa personal. Miren, se prende de aquí abajo. Ok, prendes. Apreta el botón. Potente. Lo compré alguna vez para un review de dispositivos extremos. Y sí que es un dispositivo muy único. Y que supongo que podrías traer en tu bolsa, en tu mochila, para protegerte si las cosas se salen de control. iPhone 11 fake. O bien, clon, como quieran llamarle. Este es una copia del iPhone que alguna vez le hice un review. Es fatal, es terrible. Este ni para regalarlo. De verdad, es un teléfono horrendo. No sirve en lo absoluto. Pero lo conservo porque me da risa tener un iPhone fake. Siento que debería cargarlo conmigo en caso de que algún día me asalten. Es como de sí, toma mi teléfono. Y le doy la copia terrible que ni siquiera prende bien. Sí, sí, este es un teléfono fatal. Si se lo regalas a alguien, te van a contestar mejor píntame el dedo de en medio. Continuemos. Xiaomi 10 Ultra. Este es, vaya, la versión pasada del que les acabo de enseñar. Está muy perro. Es en verdad un teléfono muy cool. Este no lo he regalado porque siento que necesito encontrar a una persona que de verdad le sepa. Que de verdad lo vaya a apreciar y le vaya a sacar el jugo necesario. Porque sí, es un teléfono muy cool. Entonces de repente un amigo me dice, oye, me robaron, ¿no tienes uno que te sobre? Y yo, pues mira, toma este porque sé que no le van a sacar el jugo que se merece un teléfono de este calibre. De verdad, es un teléfono muy, muy perro. iPhone 10 fake. Este de igual manera lo conservo porque me da risa tener un iPhone fake. Y lo compré en China, de hecho, en un mercado de piratería. Hice todo un vlog de mi experiencia. Le tengo cariño de cierta manera al teléfono. Y de repente lo uso de prop cuando hago videos, cuando grabo lo que sea. Que tengo que tirar un teléfono. Sirve perfecto. Google Pixel 5. Este bebé nunca lo usé bien. Así como tal, como teléfono personal. Pero me gusta muchísimo. Es un teléfono como bien inteligente. Nada impresionante a la vista. Es de hecho un teléfono muy, muy básico. Pero me gusta la tecnología que trae. Es bello. Por ende, también cuando lo regale. Tiene que ser alguien que sé que le va a sacar el provecho necesario. Nokia 3220. Este bebé fue mi teléfono durante casi todos mis años universitarios. Y a ver, no porque sea tan viejo y cuando iba a la universidad este era un teléfono nuevo. Sino porque, no sé, cuando yo iba en la universidad era bastante diferente a como soy ahora. No me gustaba la tecnología, no me gustaba estar en redes. Me daba risa tener un teléfono así. Y me era más que suficiente. Entonces supongo que me trae bonitos recuerdos como de mis años universitarios. Ya tomaba fotos este bebé. Por cierto, ya tiene camarita. Y tiene por ahí una que otra foto interesante. Entonces sí, de este bebé nunca me voy a deshacer. Aparte, ya hoy en día, ¿quién lo usaría y para qué? Lo vendería como en 5 dólares. Entonces, mejor lo conservo. Está bonito, está cool. ¿Se acuerdan cuando lo chido de los teléfonos era que fueran más pequeños? Vaya tiempos locos. Vaya vainas inexplicables. Mi par de moto racers viejitos. Estos los compré nada más para unas tomas de un video que hice hace unos meses. Y no me deshice de ellos igual porque me gustan. Están cool. Me gustaría en algún momento incluso exponerlos así como en un estudio. Poner varios teléfonos ahí memorables. Y este diseño la verdad es que me encanta. Aparte me recuerda cuando yo era joven, que era un chavito. Y este era como el teléfono cool que tenían los de la escuela, los papás de mis amigos. Y yo decía, oh, me gustaría tener uno de estos. Entonces por eso los conservo. Este creo que es fake, de hecho. Este creo que no es original. Este casi seguro que sí es una versión original, existente en el mercado en algún punto de la historia. Teléfonos memorables. Bella la época de los móviles Flip. Lo que me lleva a mis teléfonos Flip actuales. Mis Galaxy Z Flip. Galaxy Z Flip. Galaxy Z Flip 3. Este es el más nuevo. De hecho este es un dispositivo hermoso, bellísimo. Originalmente nada más me habían prestado estos modelos para hacer el review para el canal. Pero este me gustó tanto que sí decidí quedármelo. Y este otro sí lo uso. De hecho este es el que tengo en el coche. Como para poder reproducir música en el coche. Que quien sea pueda poner una canción. Porque siempre es molesto como tener el bluetooth de tu teléfono. ¿No? Se escuchan tus notas de voz. Si estás editando un video se va a escuchar en todo el coche. Entonces prefiero traer un teléfono de coche. Únicamente para la música y similares. Vaya no nos alarguemos. Simplemente me encantan estos modelos que se doblan de Samsung. Pero no ignoremos que el experto en teléfonos que se doblan siempre ha sido Motorola. Así que tengo una de sus ediciones nuevas de los Moto Razer. Es súper bonito este teléfono. Veanlo. Me encanta el detalle, el diseño. Igual de este no me quiero deshacer. Porque me encanta. Y si lo regalo algún día tiene que ser alguien que de verdad me caiga muy bien. Y sepa que le va a sacar jugo a este móvil. Que es hermoso. De hecho también tengo la versión más nueva de este móvil en su cajita. Porque me encanta como vienen empacados estos móviles. Vean esto, vean esto. Uff. Chequen como vienen. Es de verdad algo súper, súper elegante. Eso es algo que a mí siempre me ha encantado de Motorola. Que en diseño, en presentación. Son teléfonos bien cool. El logo se me hace súper fresa. Entonces sí, por eso los conservo. Porque son teléfonos súper preciosos. Galaxy S21 Ultra. Qué hermoso está este dispositivo. Tiene una tecnología pro de otro nivel. Unas cámaras. Uff. Bellas. También. Que no lo he regalado porque no le he encontrado un dueño digno. Esa es la palabra. Digno. Merecedor. Ya llegará el día. Tendré que aprender a desprenderme de estas bellezas. Huawei. Ni sé qué modelo es. Este teléfono tiene la historia más graciosa de todos. De verdad, este se lleva el premio a la ironía. A lo absurda que puede llegar a ser la vida. Yo había guardado un teléfono bien cool adentro de una maleta. Era un Galaxy S21. Y alguien del aeropuerto me lo robó. Un ratero. Un rata. Me lo robó. Me lo sacó de la maleta. Pero para no dejarme sin teléfono. Metió este. Entonces fue como. Ah, pues toma este teléfono. Y me aventó este Huawei fatal. Que apenas si prende. O sea, se prende luego luego se apaga. Como que está jailbreakado raro. Hice una serie de videos mostrando lo que encontré adentro de este teléfono hace unos meses. Vainas raras, ¿eh? Vainas extrañas. Tengo la vida entera de una persona, de un extraño aquí. Posiblemente el ladrón. Tengo todo de él. Es una cosa rarísima. Y pues no me deshago de él porque me trae una risa de ese... De ese momento agridulce. Y el último de mis teléfonos abiertos. El Ulefón. Me parece que ese es el nombre de este dispositivo. Ulefón. Este es un teléfono que compré porque promete ser un teléfono de estos indestructibles. Que está diseñado para trabajadores de obras. Vaya, trabajadores con empleos duros. Ya sea constructores, mineros. Todo tipo de profesión que requiere que estés en climas extremos. Y que estés aguantando vara. Trabajos muy admirables, por cierto. Entonces este teléfono supuestamente aguanta temperaturas muy altas. Golpes de todo tipo. Agua, tierra. Le empecé a grabar el review y luego se me olvidó de verdad que lo tenía. También tiene una función como de radio con este botón. Tendré que hacerlo porque ahorita que estaba recolectando mis teléfonos fue como... Ah, lo tengo todavía. Entonces tendré que grabar el video. La neta es un teléfono chido. Pro aguantador resistente. Y vamos con mis teléfonos que aún no han sido abiertos. Que siguen en su caja. Porque aún me falta grabarlos. Aún me falta calarlos. Tenemos este bebé de por aquí. Samsung Galaxy A80. No es un teléfono nuevo. Pero es un teléfono que me pareció súper interesante. Que la cámara como que se le sale para arriba. Se le voltea. De hecho este lo conocí hace unos meses. Que alguien me pidió una foto en la calle. Y tenía este teléfono. Entonces me llamó mucho la atención. Y le dije ¿Cuál es este carnal de mi hijo? El A80. Entonces llegué a mi casa a comprarlo. Porque dije está bueno para un review. Se me hace un teléfono como bien llamativo. Todavía no lo abro. Ya llegará a su tiempo. Y tenemos también el Huawei Mate 40 Pro. Este es un teléfono muy cool. De verdad promete muchísimo. Sé que ya no es nuevo. De hecho chance ya hasta Huawei sacó la versión más nueva de este teléfono. Pero no sé. Lo pedí. Se me fue la onda. No le he hecho el review. Entonces pronto. Pronto. Un me gusta a este video. Para ya hacer estos reviews. ¿Ok? Pronto. Pronto. Supongo que en unas semanitas los estarán viendo en el canal. Y de todos estos bebés. ¿Cuáles son mis preferidos? A ver. Ganadores reales completamente honestos. Galaxy Z Flip 3. Es un teléfono hermosísimo. Súper moderno. Gran calidad. Me gusta mucho. Google Pixel 5. Es un teléfono les digo muy inteligente. Me gusta. Que es como tan sencillo pero tan complejo a la vez. Y el iPhone 13 Pro. Este teléfono la verdad está hermoso. Está súper útil. Una calidad de fotos. Una calidad de videos. Que están top. Me ha gustado muchísimo en las semanas que ya llevo con él. Está bello. Está chulo. Esos yo creo que son mis top 3. Pero todos me gustan. Me gustan mucho por diferentes razones. Yo creo que por eso es que no me he desecho de ellos. Porque me gustan. Y tal vez me gustaría exponerlos algún día como así en una repisa. Que se yo. No lo sé. No me juzguen. Son mis teléfonos. Y hago con ellos lo que desee. ¿Está bien? ¿Queda claro? Pues bueno amigos. Esa es mi colección de teléfonos móviles. Video que me habían estado pidiendo mucho en los comentarios. Estuvo divertido. Estuvo bello. Déjenme saber cuál es su favorito de todos aquí abajo en los comentarios. Como siempre nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós.